Si sabes de una prima de un pariente próximo con problemas en la tiroides, comienza a pensar con más cariño en la tuya, porque esto es hereditario. No tiene que ser una maldición, ¿eh? Por esto voy a decirte qué tipo de alimentos te pueden ayudar a mantenerte bien lejos de un problema de tiroides por bastante tiempo. Entonces voy a contarte cuáles son los mejores alimentos para hacer con que tu tiroides se mantenga saludable, produciendo las hormonas como ella necesita y debe durante mucho tiempo para que seas una persona siempre saludable. Primero, debes ingerir nutrientes que tu tiroides necesita para funcionar tranquilamente, ¿ok? Por esto, zinc y selenio, ¿dónde se encuentran? En una nuez de Brasil por día. Es suficiente. Si comes frutos secos a diario, cubres esto. ¿Y qué hacen? Hacen con que tu tiroides consigan producir las hormonas que ella necesita, T3 y T4, en cantidades suficientes, y hace con que tu organismo consiga reconocer también las hormonas cuando ellas lleguen y funcione bien, ¿ok? Otra cosa importante para que tu tiroides funcione bien son las grasas buenas. El aguacate, las semillas y los pescados gordos, tipo salmón y atún, por ejemplo, tienen grasas buenas. Las grasas son sustratos, es decir, son la materia prima de las hormonas. Por esto necesitas consumir grasas buenas para que tu organismo consiga producir las hormonas que tu tiroides necesita, que la tiroides comanda, ¿ok? Otra cosa muy buena que necesitas tener en tu cuerpo es el yodo. Basta con los mariscos, tienen yodo. El yodo está presente hasta en la yema del huevo y en la leche, ¿m? Tienen yodo. Por esto, si tienes una alimentación saludable, y aquí hago énfasis, si tienes una alimentación saludable, es lo que necesitas para mantener, no solo la tiroides equilibrada y bien, sino también todas las otras células, glándulas y órganos de tu cuerpo saludables, ¿ok? Pero un consejo más para quien tiene tendencia a tener problemas de tiroides, no utilice mucho la soya. Lo que ocurre es que la proteína de soya disminuye la captación de yodo, que es uno de los elementos esenciales para que tu tiroides funcione bien, ¿no? Nada en exceso, nada de déficit, moderación, es equilibrio. Ah, y un consejo, ¿puedo dar otro consejo? Anota allí. Voy a esperar para que busques el bolígrafo. Espera allí, ¿qué yo hago de estatua? Estatua. Porque el face no sirvió, ¿no? Ok. Desempaquete menos y descasque más. Este es un consejo de oro si quieres tener una tiroides saludable y una vida saludable en verdad, ¿no? Problemas en la tiroides no tienen que hacer que engordes, ¿ok? No tienes que rendirte al hecho de que vas a tener que ser gordo el resto de tu vida porque tienes hipotiroidismo. No es verdad. Si tienes hipotiroidismo no es solo el peso que está fuera de tu control, no es solo la ganancia de peso que no consigues controlar, es también el frío excesivo, también son los lapsos en la memoria, retención hídrica, la piel y el cabello se reseca, las uñas más débiles, por lo que necesitas acudir a un endocrinólogo y corregir esta situación. En dos o tres meses de tratamiento, él consigue verificar cuál es la cantidad de hormona que necesitas tomar, tú tomas la hormona y te mejoras, ¿ok? Y si después continúas engordando, así tomas medicamentos para hipotiroidismo, es porque estás comiendo de más o estás haciendo menos ejercicio. Y como cualquier mortal, lo que necesitas será comer menos y hacer más actividad física. Algunos remedios caseros que puedes hacer si tienes problemas en la tiroides son té de anís, té de toronjil, té de agripalma, que calman en caso de nerviosismo asociado al hipertiroidismo, porque no solo es la pérdida de peso, sino también hay insomnio, mucha inquietud, los pensamientos parece que te invaden todo el tiempo, varios pensamientos juntos, no consigues concentrarte. O entonces, un té de ginseng si tu problema fuese hipotiroidismo, que te esté dejando así todo decaído y te pones más animado. Pero atención, que aunque sea natural, cualquier cosa que vayas a hacer para controlar los síntomas de tu tiroides, tienes que hablar con tu médico, ¿está bien? Él va a sentirse bien orgulloso si le dices así, mira, yo aprendí que Tati dice que tengo que comer frutos secos porque tiene selenio, zinc y yodo, que son esenciales para el funcionamiento de mi tiroides. Cuéntale esto y él se va a poner todo contento de saber que tú eres una persona informada y un paciente interesado en estar bien. Es esto. Ok, organiza, ok, organiza, ok, direto para la cosa. A tiroides organiza, decide, organiza, orienta. Então, a tiroides faz con que el tu cuerpo funcione direito, faz con que las tuas calorías sejam gastas determinadas, ok. A tiroides, é uma glândula que faz, ok, no importa que ela é uma glândula, é só, ok. Então, vai, Tati, a tiroides. A tiroides.